Me pregunto, ¿quién estará viendo este video? Esta época de verano, ¡qué calor hace! Y hay mucha gente que va hacia las playas, mira a las señoritas y ahí corriendo como Bayward Y nos interesan esas señoritas, pero no sabemos cómo mantener una plática O cómo siquiera acercarnos a ella Pero para todos aquellos que agarraron el valor, esa confianza y esa seguridad Y le fueron a decir por lo menos hola Lo que tienen que hacer para que así nunca, nunca se terminen esos temas de qué hablar Para que nunca, nunca ustedes se aburran y nunca aburran Lo que tienen que hacer es aplicar una técnica que se llama Ford F-O-R-D Así que la primera letra es F Ustedes lo que tienen que hacer para mantener una plática con una señorita es hablar de su familia Le pueden preguntar como si tiene hermanas, cómo se lleva con la mamá, cómo se lleva con el papá Si tiene abuelos, si tiene primos y claro que los tiene Claro que es fácil, es tan fácil que una persona se abra y diga que Ok, sí, fíjate que mi familia es así, que tiene tantos hermanos o que no tiene hermanos Es más fácil que ella se abra de esa manera y que sienta que es fácil platicar contigo Porque es de la familia Y la siguiente es la O La ocupación, el trabajo Si está estudiando es de lo que se ocupa Pregúntale, no hagan una encuesta Pero pregúntale qué es lo que está haciendo Si está estudiando, si está trabajando Si dice que está estudiando Puedes seguir la plática diciéndole ¿Qué está estudiando? ¿Por qué? ¿Decidiste estudiar eso? ¿Cuánto tiempo llevas en la carrera? Si está trabajando en un lugar, cómo llegó ese lugar Cómo se siente en ese lugar Si está feliz o no Y además eso va a hacer que sea una plática que no es íntima Entonces ella va a sentir que la está pasando bien La letra R significa la recreación La recreación es todo lo que ustedes hacen que los divierte Si ustedes tocan un instrumento, si van al gimnasio, si van de paseo Si van a una aventura, si se tiran de paracaídas, si ustedes nada Todas las cosas que hacen para recrearse ¿Y qué haces para divertirte? ¿Cuál es tu hobby? Todas esas cosas hacen que todavía esa plática no sea nada íntima No le estás diciendo que te gustan Y que esa persona no se va a sentir todavía amenazada Porque si no, que simplemente va a tener una plática súper tranquila Divertida y amena Y abriéndose en temas que son bien importantes para las personas Ella va a ver que estás de la manera más relajada Hablando con ella La letra D es de los deseos Que es lo que ella sueña Dentro de 5 años donde va a estar Si quiere tener hijos Si quiere tener una maestría Si quiere tener una especialidad Si quiere ser cantante Todas las cosas que puedan ser deseos que esa persona tenga Astronauta Es un deseo que alguien tiene Cuando tengan esa conexión con los deseos Ustedes van a saber tanto de esa persona Van a saber cuáles son los miedos Cuáles son los deseos Ahí sí van a tener una conexión increíble Y cuando ya terminen con la D Ustedes pueden simplemente repetir ese ciclo Y nunca, nunca se van a sentir inseguros Porque van a saber Que van a poder seguir platicando Y platicando Y platicando Pero una cosa Si ustedes platican mucho Lo también aburren Traten de hacerlo poco a poco Y vayan escuchando las reacciones de esa persona Vayan leyendo cómo ella se siente Si se siente incómoda Simplemente no sigan intentando Simplemente dejen que eso se apague Y ustedes alejense Ustedes sean lo más tranquilos Sean como un pájaro en el agua Entonces Ahora ya saben cómo seguir una plática Y cómo seguir y seguir y seguir Sin sacarle información Con un millón de preguntas Como si fuese una entrevista de trabajo O una encuesta Que son aburridas Así que no sean aburridos Ustedes también platiquen de su familia También platiquen de su ocupación De su recreación y sus deseos Tengan eso en mente Así que Si les gustó este video Por favor denle like Comenten, suscríbanse No se olviden de seguirme En mis redes sociales En Twitter, Instagram y Snapchat Como Arroa Exclusive Y en Facebook como Mr. Hombre Y en YouTube me pueden encontrar Como Mr. Hombre Nos estamos viendo por ahí